Es una bendición estar aquí hermanos Estamos contentos de estar aquí con ustedes Y bueno percibo que Jesús está aquí con nosotros Y si Jesús está algo puede pasar Hay parados quiero decirles que hubieron aldeas Que Jesús pasó de largo Y hubo una precisamente Bessaida Donde Dios casi no hizo milagros Sencillamente porque a Dios le estorba la incredulidad Y que bueno que aquí alguien le crea a Dios Escuchaba que hay personas que tienen enfermedades urgentes, grandes Pero a una enfermedad grande hay un Dios más grande Y necesitamos creer eso Al que cree todo le es posible Y no sé si alguien puede creer Alguien dijo Señor ayuda a mi fe, a mi incredulidad Y Dios atiende al humilde Yo quisiera que habláramos esta mañana De algo extraordinario, algo especial Y quisiera invitarlos a Isaías capítulo 6 Bueno Estaba sentado alabando a Dios Y algo cruzó en mi cabeza Pero hay un tema esta mañana aquí Y quiero desarrollarlo en el nombre del Señor Agradecer a los hermanos del sonido Me regalen aquí un retorno Estoy un poco afectado Pero Dios está con nosotros Isaías capítulo 6 Amén A partir del verso 1 Y voy a leer solo el verso Gracias, así es, gracias El verso 1 Estamos ahí todos hermanos Dice la Biblia así En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado Sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Leámoslo de nuevo todos En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado Sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Digamos gloria a Dios Por favor tome su silla Amén Amén Yo quiero pedirle esta mañana reverencia Porque estamos frente a la presencia de Dios Y bueno hermanos No solamente lo visible Es lo real Nosotros creemos en un mundo invisible Nosotros creemos que Dios es espíritu Creemos en un ser Que es espíritu Que no se puede ver Pero se puede sentir Creemos en un Dios Que se mueve De hecho las cosas que se ven Fueron hechas de las cosas Que no se veían Así que Nosotros no estamos aquí por vista Sino que estamos por fe Y la fe es la seguridad De creer que Dios está aquí Y que usted vino a adorarlo Yo también Y que hemos venido A oír su palabra Estamos en una semana de servicio Y quisiera Titular Este sermón Usías Debe Morir Usías Debe morir Bueno yo quiero Decirles que El libro de las crónicas Nos describe Un muchacho Un niño Cuantos niños hay aquí Digan amén Un niño Que comenzó a reinar Muy joven Era ya un adolescente Tenía 16 años Cuando comenzó a reinar Y bueno Reinó 52 años En Israel Medio siglo Y dos años más Las crónicas Comienzan Diciendo que Usías hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Las crónicas Comienzan hablando De Usías Que buscó a Jehová Y que Dios Le prosperó Las crónicas Describen a Usías Como un hombre Que peleó Contra los filisteos Y rompió El muro de Gad Y el muro de Jagnía Y el muro De Asdod También Describen Las crónicas Que edificó Ciudades En Asdod Y en las tierras De los filisteos Era un hombre Que Dios Usó tanto Que su fama Su fama Fue extendida Hasta la frontera De Egipto Porque se había Hecho Poderoso Altamente Usías Las crónicas Las crónicas Lo describen Como Un hombre Que edificó Torres En Jerusalén Juntó A la puerta Del ángulo Y juntó A la puerta Del valle Y junto A las esquinas A las Las portificó Escúcheme Esto Edificó Torres En el desierto Abrió Muchas cisternas Porque Tuvo Muchos Ganados De Usías En sus 52 años Solo hay Elogios Porque Dios Le prosperó Y cuantos Queremos ser Prosperados Por Dios Y La Biblia Dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla Descarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en ella Medita de día Y de noche Será como Árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo Lo que hace Prosperará Y bueno Hermanos En Dios En Dios Hay prosperidad Alguien Diga Amén A eso Dios Prospera Hay un Una escritura Que me llama La atención Y esa La dedicamos A muchos Seres Queridos Y es Amado Yo deseo Que seas Prosperado En todas Las cosas Y que Tenga salud Así como Prospera Tu alma La prosperidad En todas Las áreas Es una Bendición De Dios Y bueno Usías Fue un hombre Prosperado Ya Entendimos De donde Viene la Prosperidad Hizo Lo recto Delante De los ojos De Dios Y esa Palabra Es la clave Porque una Cosa Es usted Hacerlo Recto Delante De muchas Personas Pero no Hacer Lo correcto Delante De Dios Pero Este hombre Fue Prosperado En todo Porque Prefijó Los ojos En donde Debemos Hacerlo Recto Y es Delante De los Ojos De Dios Y Dios Lo prosperó Y Dios Estuvo Con él Su fama Se extendió Si usted Si usted Me permite Describir Algunas Cosas Usías Tuvo Un ejército De guerreros Los cuales Salían A la guerra En divisiones Todo el Número De los Jefes De las Familias Valientes Y esforzados Eran Como De Dos Mil Seiscientas Seiscientos El ejército De guerra De trescientos Siete mil Quinientos Guerreros Escuche Esto Poderosos Y fuertes Para ayudar Al rey Contra los Enemigos Todo el ejército Tenía escudos Tenía lanzas Yelmos Tenía arcos Y ondas Para tirar Piedras Este Usías Hizo En Jerusalén Máquinas Por inventadas Por ingenieros Para que estuviesen En las torres Su fama Se extendió De muy lejos Porque Fue ayudado Maravillosamente Hasta Hacerse Poderoso Bueno Usías Con sus Cincuenta y dos Años de reinado Le fue muy bien Y bueno Hasta No quisiera Decirles O Cambiarle La hoja De vida Usías Pero debo Hacerlo Para traerles A ustedes Una enseñanza Usías Debe morir Quisiera Seguir Hablando De las Cosas Que en Cincuenta y dos Años Usías Hizo Pero El segundo Libro De las Crónicas El capítulo Veintiséis El verso Dieciséis Dice que Cuando Usías Fue hecho Grande O cuando Ya era Fuerte Su corazón Se enalteció Para su Ruina Porque Hermanos Antes De la Caída Está La Altivez Antes De la Caída Está La Altivez De Espíritu La Soberbia La Altivez Es Algo Que Dios Reprocha Y Discrimina Por eso Hay Gente Que No Puede Lograr Con Creces Los Antojos De Su Alma Por La Soberbia Porque Se Enseñorea De El Mi Biblia Describe Que Dios Al Altivo Tiene Una Distancia Enorme Y No Hablo De Kilómetros O De Millas Luz Estoy Hablando De Que Dios Al Altivo Lo Tiene De Lejos Pero Usted Ya Sabe Donde Están Los Humildes La Soberbia No Deja Prosperar La Soberbia Estanca La Adoración La Soberbia Esconde De Nosotros Mismos El Pecado La Soberbia No Nos Permite Reconocer En Que Fallamos Y Cuando Lo Hacemos Pero Dios No Desprecia Un Corazón Contricto Y Humillado Hay Personas Que Nos Cuesta De Alguna Manera Humillarnos Pero Solo Cuando Nos Humillemos Vamos A ver La Gloria De Dios Esto Lo Estoy Predicando Porque Una De Las Cosas Que No Nos Permite Sentir La Presencia De Dios Es Cuando Llega La Soberbia Y Cuando El Currículo Nuestro Está Lleno De Virtudes Y Cantidad De Cosas Pero Esta Mañana Usías Debe Morir Estaba Pensando Hermanos Que A Jesús Llegó Una Mujer Permítame Le dibujo La Historia Esta Mañana A Jesús Le Llega Una Mujer Que Tiene Una Necesidad Y Es Su Hija Está Enferma Muy Enferma Tiene Varios Problemas Les Menciono Dos La Mujer Es Sirofenicia No Tiene Cercanía A Las Cosas De Dios Y Otro Gran Problema Es Que Esta Mujer No Tiene Acceso Disponible A La Presencia De Dios Sin Embargo Esta Mujer Teniendo Esos Dos Graves Problemas Insiste En Buscar En Jesús Y No Acepta O No Por Respuesta Y Cuando Llega Adelante De Dios Entonces Los Disípulos Están Fastidiados Con La Buya De Una Mujer Que Viene Desesperadamente Buscando A Jesús Y Uno De Ellos Le Dice Señor Porque No Despides A Esta Mujer Nos Está Fastidiando Mucho Y El Señor Va Y Le Dice Mujer No Está Bien Dar El Pan De La Mesa Y Darlo A Los Perrillos No Está Bien Dar El Pan Que Tenemos Aquí En La Mesa Y Entregarlo A Los Perrillos Porque Esta Mujer Intespectivamente Decía Con Frecuencia Señor Socorreme Y Cuantos Esta Mañana Necesitamos Que Dios Nos Socorra Digan Amén Pregunto De Nuevo Cuantos Esta Mañana Necesitamos Que Dios Nos Socorra Aleluya Gracias Pero Pero Si usted Me Permite Un Momento Quiero Decirle Que Esta Mujer Se Sintió Muy Mal Pero Más Grave Era Su Necesidad Mano Dios A veces Nos Tiene Que Reducir A La Nada Para Hacernos Entender Que Él Es El Todo A veces Dios Tiene Que Hacerte Muy Pequeño Para Que Pueda Reconocer Lo Grande Que Es Él Y Estamos Hablando De Que Esta Mujer Sabía Con Antelación Que Jesús No Podría Ayudarle Porque El Señor Le Explica Y Le Dice Mujer Solamente He Venido A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel De Pronto Esta Mañana Usted Pensará Que Entre Todo Lo Que Dios Hará Esta Mañana No Estará No Hay Un Paquete Que Tenga Su Nombre No Habrá Un Paquete Con Su Nombre Y Su Apellido O Para Su Milagro Alguien Vino Esta Mañana Y Entró Por Esa Puerta Y Piensa Que Dios Hoy No Hará Nada Con Usted Mujer No He Venido A Usted Sino A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Y Esa Mujer Sigue Insistiendo Señor Socorreme Y Como Para Que Esta Mujer Reaccione Entonces El Señor La Trata Como El Animal Más Vil Si Me Permite Usted Dibujarle En Israel Los Perrillos En Nuestro Entorno Y En Nuestra Cultura Un Perrillo Tiene Manicure Y Pericure Un Perrillo Se Le Da El Mejor Alimento Un Perrillo Tiene Hasta Escuela Hasta Lo Bañan Lo Peluquean Porque En Nuestro Extracto Y En Nuestra Sociedad Tiene De Pronto Una Acceptación Pero En Ese Entonces El Perrillo Era Lo Menospreciado Nadie Quería Tenerlo Y Si El Perrillo Comía Algo Era Porque El Amo No Quería Lo Que Había En El Plato Porque No Era De Su Gusto Ni Su Deleite Los Perros Estaban Acuera No Podían Estar En Casa Por Eso Jesús Utiliza Ese Término Para Decirle Mujer Pero Es Que No Está Bien Dar El Pan De La Mesa Y Entregarla A Los Perrillos Esta Mujer Tenía Consciente O Sabía Que No Podía Agarrar Algo De La Mesa Algo Del Plato Favorito Del Rey O De Alguien Que Estaba En La Mesa Estaba Esperando Que Algunos De La Mesa Miraran Los Ojos Del Perrillo Y Tirara Una Migaja Ella Sabía Que Una Migaja De Dios Es Suficiente Para La Sanidad Ella Sabía Que Una Migaja Era Suficiente Para El Enorme Problema Que Ella Tenía No Se Si Alguien Entiende Eso Hermanos Una Migaja De Dios Esta Mañana Hará Que Todos Aquí Salgamos Con La Respuesta Con Algo Que Dios Haga Hoy Esta Mañana Algo Solo Con Una Palabra Como Lo Dijo Un Hombre Di La Palabra Y Mi Siervo Sanará Señor No Estoy Pidiendo Lo Que Hay En El Plato Estoy Pidiendo Una Migaja Es Que Esos Perrillos Comen De La Migaja Que Cae De La Mesa De Su Amo Y El Señor Entendió Que Humillación Es Igual A Fe En La Medida De Tu Humillación Es La Cuantía De Tu Fe Porque Esta Mujer Se Humilló Y El Señor Le Dijo Mujer Tu Fe Es Grande Porque La Fe Se Puede Medir He Dicho La Fe Se Puede Medir Si Tuvieres Fe Un Hombre El Señor En La Biblia Dijo Aún En Israel No He Hallado Un Hombre Que Tenga Tanta A Pedro Le Dijeron Hombre De Poca Y Una Mujer Dijo Señor Ayuda A Mi Porque La Fe Se Mide Pero Es Proporcional A La Capacidad De Humillación Que Tú Tengas Por Eso Sías Fue Un Hombre Que Se Enalteció Yo No Sé Si Esta Mañana Que Habrá El Corazón Altivo Un Corazón Sobervio Un Corazón Que Está Diciendo O Mirando El Plato Esta Mañana Vamos A Ver A Que Sabe Esto Hermanos Es Tan Incómodo Servirle Comida A Alguien Que Está Lleno O Que No Le Gusta Ciertos Alimentos Cuando Alguien Llega De Visita A Su Casa Y Usted Con Amor Le Sirve La Comida Cuando Comienza A Desperdiciarle Y A Correr A Un Lado Para Quíteme Esto Esto No Lo Como Esto Tampoco Esto Está Dulce Esto Está Salado Pero Cuán Provechoso Es Servirle A Alguien Que Tenga Hambre Usted Ha Visto Una Persona Que Tenga Hambre Hermanos Y En Esta Mañana Bien Aventurados Lo Voy A Repetir Bien Aventurados No 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 Bien Aventurados Los Que Tienen Hambre Y Sed Porque Ellos Serán Saciados Es Muy Difícil Que Esta Mañana Usted Se Haya Venido Lleno Con Soberbia Altivez Y No Le Entregues A Dios Lo Que Es Debido La Adoración De Vida Su Nombre Hermanos Aquí Puede Haber Un Grande Aquí Puede Haber Un Doctor Un Magistrado Puede Haber El Que Sea Pero Por Encima De Ese Grande Hay Uno Más Grande Usted Puede Tener El Dinero Que Quiera Esta Mañana Usted Puede Saber Lo Que Quiera Esta Mañana Pero Aquí Está El Dueño De Todo Y Yo No Sé Si Usted Está Enfermo Esta Mañana Dios Puede Hacer Un Milagro De Sanidad Lo Voy A Repetir Esta Mañana Dios Puede Hacer Un Milagro De Sanidad Por Ahí Alguien Lo Crey Yo Lo Repito Por Esta Mañana Dios Aquí Puede Hacer Un Milagro De Sanidad Si Usted Lo Cree Adórelo Por Favor Adórelo 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 Recuerde Que La 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 Cantidad De Su Fe Proporcional A La Humillación Dios No Quiere Una Alabanza Superficial Esta Mañana Dios No Le Interesa Una Alabanza Superficial Dios Quiere Una Adoración En Espíritu Y En Verdad Si Usted Así Lo Hace Dios Aquí Dirá Una Palabra Y En Su Casa Habrá Un Milagro Usted No Tiene Que Llegar A Su Casa Solo Dios Dirá Una Palabra Esta Mañana Y En Su Casa Sucederá Algo Yo Quiero Que Alguien Tenga La Certeza De Creer Que Cuando Llegue A Su Casa Va A Encontrar Una Buena Noticia Algo Va A Cambiar Allá Yo Quiero Que Usted Entienda Que Cuando Vaya Al Médico Esta Semana Algo Le Van A Decir Algo Va A Pasar En Usted Y Es Porque Usted Se Va A Humillar Esta Mañana Yo Quiero Que Alguien Entienda Que La Lucha Que Viene Llevando Hoy Puede Cambiar Si Usted Lo Cree Adórelo Por Favor Si No Lo Cree Quédese Callado Por Favor Pero Si Alguien Lo Cree Adórelo Si Usted No Lo Cree Cójala Tenga Las Manos Quietas Por Favor Tenga Las Manos Quietas Y Espérenos Un Momento Pero Si Alguien Cree Que Adore A Dios Por Favor Aleluya Gloria a Dios Usted Siente A Jesús Aquí Esta Mañana Usted Lo Siente Por Allá Atrás Lo Sienten Hermanos Jesús Está Paseando Por Aquí Hermanos Por Aquí Está Jesús Yo De Usted Lo Llamaría Lo Llamo Llámelo Aquí Hay Una Multitud Muy Grande Pero Llámelo Llámelo Jesús Está Esta Mañana Aquí Pida 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 Que Quiera Hermano Puede Usted Ser Sano Si Alguien Me Está Oyendo Por La Transmisión Yo Quiero Decirle Usted Puede Ser Sano De Cáncer Ahora Decida Ahora Yo He Visto Eso A Mi No Me Tienen Que Contar Yo He Visto Yo He Visto Ver A Alguien Yo He Visto Alguien Ser Sano De Cáncer Yo He Visto Un Paralítico Levantarse Yo Yo Lo He Visto Y No Se Me Hace Raro Que Esta Mañana Dios Pueda Hacer Algo Así Porque Él Lo Puede Todo He Dicho Él Lo Puede Todo He Dicho Él Lo Puede Todo Todo Lo Puedo Mi Dios La Altimeza La Arrogancia Era Un Rey Y A veces Pensamos Que Como Somos Reyes Pues Nos Tratamos Iguales Pero Por Encima De Un Rey Está El Rey De Reyes Y Señor De Señores Usted Puede Ser Señor Usted Puede Ser La Señora Julana De Tal Pero Esta Mañana Aquí Está El Señor De Los Señores Por Encima De Cualquiera Está El Señor De Los Señores Aquí Y Esta Mañana Él Debe Ser Reverenciado Y Adorado Y Temido Esta Mañana Él Debe Ser Adorado Con El Alma Mujer Tu Fes Grande Dios Esta Mañana Puede Hacer Algo Y Yo Quiero Decirles Que Un Día Usías Se Atrevió Si esta Mañana Usías Pudiera Estar Sentado En Una Silla Le Diría Atrevido Porque Hizo Lo Que No Le Corresponde Rey Y Todo Pero Los Reyes No Están Autorizados Para Ofrecer Incienso Son Solo Los Sacerdotes De 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 ahí Que David Cuando Vio A Los Sacerdotes Escúcheme Esto Escúcheme Cuando David Vio Que Los Sacerdotes Ministraban En El Arco Junto Al Arca De Dios David David Quería Sentir Eso Porque Hermanos Una Cosa Es Usted Estar Esta Mañana Aquí Sentado En Esa Silla Blanca Bonita Pero Otra Cosa Es Usted Sentir La Presencia De Dios Y David Anhelaba Eso Y No Se Si Había Un Sacerdote Por Ahí Que Despreciaba La Presencia De Dios Y David Dijo ¿Por qué No Cambiamos Te Voy A Prestar Mi Corona Pero Tú Préstame Le Foto Hagamos Un Cambio Y La Gente Que No Sabe Que Es La Gloria De Dios Pues Le Dijo El Sacerdote Pues Me Parece Bien Quien No Quisiera Sostener En Su Cabeza La Corona Real Y Cuando Ustedes Ven Se Perdió El Rey Y Donde Está Está Desnudado De Sus Ropas Reales Cerca Del Arca Adorando Y Exaltando A Dios Y Una Mujer Su Esposa La Vio Lo Vio Y Se Asomó Por El Balcón Del Desprecio El Balcón De La Indiferencia Y Comenzó A Ver Al Rey Y Lo Vio Dijo Cómo Ha Quedado Si Me Permite El Término Que Usamos Allá En El Valle Cómo Se Ha Boleteado El Rey Se Ha Desnudado De Sus Ropas Reales Ha Quedado Como Un Cualquiera Y Como Un Vil Qué Pena Qué Hizo El Rey Y David Mira Su Esposa Por El Balcón Y La Ventana Que Se Asoma Y Le Dice Es Que No Estoy Danzando Delante De Usted Si Usted Me Desprecia No Importa Es Que Estoy Delante Danzando Delante De Jehová Que Me Ha Hecho Rey En Vez De Tu Padre Y Te Voy A Decir Una Cosa Mical Por Causa De Jehová Esta Mañana Me Voy A Ser Más Vil Por Causa De Jehová Estoy Dispuesto A Lo Que Sea Por Causa De Jehová Voy Porque Yo Quiero Adorarlo A Él Hermano A veces La Corona Estorba Para Adorar A Dios Por Eso Los 24 Ancianos Cuando Vieron Al Que Estaba Sentado En El Trono Cada Uno Cogió La Corona Y La Colocaran A Los Pies Del Que Está Sentado En El Trono Y Todos Todos Si Hermanos Habían 24 Coronas Allá Tiradas Tiradas A Los Pies Del Único Escúchenme A Los Pies Del Único Que Merece La Honra La Gloria La Alabanza No Sé Por Que Alguien Retiene Esta Mañana La Corona Cuando Hay Uno Que La Merece Gente Reteniendo Coronas Reteniendo Su Alabanza Reteniendo Adoración ¿Cómo Será Eso Ojalá Juan Solamente Dice 24 Ancianos Los Contó Y Juan También Cuenta Las Cabezas Desocupadas Y Las Coronas En El Piso Y Dice 24 Coronas También Estaban Postradas Tiradas A Los Pies Usías Retuvo Se Y Yo No Sé Si Habrá Un Corazón Altivo Prepotente Soberbio No Lloras Delante De Dios Que Pena Que Boleta Que Van A Decir No Me Puedo Dañar El Peinado Pastor Pastor No Me Puedo Dañar Mi Figura Y Si Lloro Y Si Agabo Y Si Levanto La Mano Y Si Aplaudo Y Si Danzo Mira El Vestido Que Traigo Pero Yo Creo Que Aquí Hay Un David Yo Por Causa De Jehová Soy Capaz De Adorar De Exaltar A Jehová Creo Que Tengo Un Tiempo Para Decirles Que Usías Quedó Leproso Se Le Pegó Una Lepra Y Esa Lepra Al Fin De Cuentas Lo Mató La Lepra Es Símbolo Del Pecado Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Y El Pecado Es La Distancia O Hace Separación Entre Usted Y Dios Por Eso Cuando Isaías Escribe El Capítulo 6 Isaías Quiere Quiere Recordar Muchas Cosas Que Pasaron En Ese Año Pero Para Que Usted Cronológicamente Se Ubique En El Tiempo Lo Que Pasó O Escandalizó O La Noticia Del Año Fue La Muerte De Usías El Pudo Haber Recordado Otras Cosas Pero Para Que Alguien Se Ubicara En El Tiempo Y La Memoria La Trajera Allí Cuando Leyera Isaías 6 Nadie Iba A Olvidar La Muerte De Un Leproso Que Fue Un Hombre Que Por 52 Años Hizo Todo Bien Pero Al Final La Soberbia Le Ganó Yo Le Invito Hermano Esta Mañana No Permita Que La Soberbia Bloquee Tu Adoración Y Tu Alabanza No Permita Que La Soberbia Detenga Tus Manos Sino Que Levante Sus Dos Manos Arriba Esta Mañana Y Diga Yo Voy A Adorar A Dios Con Todo Mi Corazón Yo Voy A Adorar A Dios Con Todo Mi Corazón Aleluya Gloria a Y Solo Cuando Tu Sías Muere El Usías Esta Mañana Que Está Vivo Es La Soberbia Que Hay Dentro De Ti Es Usías Que Está Vivo Es Lo Que Crees Que Eres Cuando Delante De Dios No Somos Nada Esta Mañana Hablo Con Un Usías Que Está Vivo Y Bloquea Tu Adoración Bloquea Tus Manos Bloquea Tus Pies Tus Sentidos Y Estás Aquí Esta Mañana Pero Tampoco Estás Que Vienes Al Culto Pero No Sientes Nada Hay Algo Que Te Bloquea Y No Sabes Que Es Por Eso Hasta Mañana Les Estoy Predicando Bajo El Tema Usías Tiene Que Morir Usías No Puede Estar Vivo Usías Bloquea Que Veas La Gloria De Dios Usías No Te Va Dejar Servir Usías Te Bloquea Usías Es Esa Soberbia Interna Interior Eso Crees Que Eres Pero Ya Lo Describió Moisés En Su Salmo Somos Como Neblina Somos Nada Somos Como La Flor Que Hoy Es Pero Mañana No Es Esta Mañana Tú Y Yo Frente A Semejante Gloria No Somos Nada Tenemos 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 Describir A Un Dios Que Es Muy Grande Esta Mañana Y En El Año Que Murió Usías La La Visión Se Abrió Porque Una De Las Cosas Que Nos Dejan Ciego Espiritualmente Es El Pecado La Soberbia Yo Sé Que Esta Mañana Alguien Está Viendo Que Aquí Está La Presencia De Dios Aquí Pero Cuando Usías Murió Dillo Dice Isaías Se Murió Usías Y Cuando Otros Estaban De Alguna Manera Enterrando Usías Del Otro Extremo Estaba Viviendo Una Experiencia Isaías Si Abrió El Cielo Esta Mañana El Cielo Se Tiene Que Abrir Para Usted Hoy ¿Por Que No Matar Usías Esta Mañana Servidor De Mi Corazón ¿Por Que No Matar Usías Esta Mañana ¿Por Que No Matarlo ¿Por Que Persistes En Tenerlo Vivo Pero Cuando Usías Muere Vi Vi Yo Al Señor Sentado Sobre Un Trono Alto Y Sublime Sabe ¿Por qué Esta Mañana No Ves A Dios Alto Porque Has Ganado Altura Tu Soberbia Tu Indiferencia Sabe ¿Por qué No Ves A Un Dios Alto Porque Ha Ganado Altura Tu Altivez De Espíritu Tus Logros Lo Que Sueñas Lo Que Quieres Pero Cuando Muere Ese Usías Vas A Ver La Distancia Que Hay De Aquí Arriba Vas A Ver Que Eres Tan Pequeño Que Vas A Ver A Un Dios Que Es Tan Gran Sabe ¿Por qué No Eres Capaz De Decirle A Dios Grande En Tu Alabanza Porque Tú Estás Grande Pero Cuando Dios Te Reduce A La Nada Entenderás Que El Único Grande Que El Único Grande Saba Bajita Ranta Usaba Bajita Oiga Yo de Usted Lo Adoro Esta Mañana Hermano No Retenga Su Alabanza No Reduzca Su Alabanza A Un Aplauso Cualquiera Tienes Que Dar La Alabanza De Vida Su Nombre Yo ayer Les dije Hermanos Hasta Los Niños Pueden Hablar En Otras Lenguas Esta Mañana Adolescente Preparan Algo Dios Puede Hacer Esta Mañana Si ustedes Me permiten Imaginarlos Yo veo Que el cielo Hermanos Allá hay un paquete Que tiene su Nombre Y usted debe Provocar Que el cielo Se abra Y puede Provocar Que ese paquete Llegue Para ustedes Y no habla De carro Casa Ni beca Allá arriba Hay algo Extraordinario Y es presencia Y es gloria Y es cienura Del Espíritu Santo Y es poder De Dios Yo veo Que el cielo Se está abriendo Yo veo Que el cielo Se abre Reciba Su milagro Reciba Su milagro Reciba Por favor Que los niños Adoren a Dios Que los adolescentes Adoren a Dios Que la iglesia Adore a Dios Que todos Que todos Que todos Que todos Que todos Lo que respire Alabe Alabe A Jehová Que todo Lo que respire Alabe A Jehová Si alguien Tiene nariz Y alguien La trajo Si la tiene Adore 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 A Jehová Usías Usías Tiene que morir Usías Se tiene Que morir Oiga 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 Festejamos A Usías Por lo que Hice En los 52 Años Pero está Estorbando La visión De muchos Está Estorbando La visión De muchos Está Estorbando Un milagro Está Estorbando Un milagro Está Estorbando Una adoración Genuina Está Estorbando La alabanza De alguien Está Bien Somos Reyes Y sacerdotes Esos Somos Pero Esta Mañana Reverenciamos Al Rey De Reyes Y al Señor De los Señores Está Bien Tú Tienes Muchas Capacidades No Te las Aplaudo Pero Te las Admiro Pero Por Encima De ti Hay un Trono Alto Y Sublime Sus Faldas Llenan El Templo Hay Serafines Hay Serafines Aquí Hay Gente Aquí Que Necesita Darle La Gloria Está Bien Aplaudo Lo que Sabe No lo Aplaudo Mejor Te Admiro Pero Aquí Hay Serafines Tienen Tienen Seis Alas Cubren Sus Rostros Con Sus Dos Pies Cubren Sus Pies También Y Con Dos Vuelan Y No Les Queda De Otra Sino Decir Santo 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 Reciba Reciba El Espíritu Santo Reciba El Espíritu Santo Reciba El Espíritu Santo Reciba El Espíritu Santo Sea Sea Lleno Del Espíritu Santo Oiga Si en el cielo Le dicen Santo Si allá Le dicen Santo Como le dice La iglesia Como le dice La iglesia Si allá Le dicen Santo Si Eusia Muere Esta Mañana Habrá Un panorama Distinto En tu Adoración Si Eusia Se Muere Esta Mañana Ya No habrá Cultos Escasos De Adoración Si Eusia Se Muere Esta Mañana Tu Adoración No se Reducirá A repetir Coros Si Eusia Muere Esta Mañana Tu Adoración No se Reducirá A un Aplauso Leve Si Eusia Muere Esta Mañana El cielo Se Abrirá El cielo Se Abrirá Y verás A un Dios Alto Y Sublime Alto Y Sublime Alto Y Sublime Alto Y Sublime Alto Es que Por encima Del alto Hay uno Más Alto Es que Por encima Del alto Hay uno Más Alto Y Él merece Gloria Esta Mañana Y Él merece Gloria Esta Mañana Y Él merece Gloria Esta Mañana Escúcheme Él merece Gloria Esta Mañana Escúcheme Él merece La gloria Esta Mañana Ojalá Ojalá Hucías Se Muera Esta Mañana Ojalá Hucías Se Muera Esta Mañana Si Alguien Yo le Deseo Que Se Muera Es Hucías Esta Mañana Si Alguien Quiero Que Muera Esta Mañana Es Hucías Hace Porque Si Hucías Muere Verás A un Dios Alto Y Sublime Si Hucías Se Muere Esta Mañana No Buscará El altar Como un Lugar De Exhibición Si Hucías Muere En Esta Mañana Tu Mayor Servicio Será Su Adoración Tu Mayor Servicio Será Sacrificarle A Dios Alabanza Tributarle A Dios Adoración Si Hucías Se Muere Esta Mañana Todo El Currículo Tuyo Se Cierra Y Se Abre El Currículo De Un Dios Que Es Alto Y Que Sublime Yo No Sé Si La Iglesia Está Lista Esta Mañana Yo No Sé Si Los Niños Están Listos Esta Mañana Yo Quiero Que Los Maestros Estén Aquí Al Frente Con Los Niños Los Adolescentes Yo Quiero Que La Iglesia Se Ponga En Sus Pies Por Favor Esta Mañana Porque El Cielo Se Va A Abrir Esta Mañana Porque Alguien Va A Ver La Gloria De Dios Aquí De Pronto El Cielo Está Cerrado Para Usted Pero El Cielo Se Va A Abrir Porque Usías Se Está Muriendo Oh Hermano Usías Se Tiene Que Morir Ya Huele A Formol Esta Mañana Ya Huele A Formol Esta Mañana Usías Se Muere Porque Se Muere Porque Debe Sacar De Ti Una Adoración Porque Debe Sacar De Ti Una Alabanza Oiga Escúcheme Por Favor Los Quisiales De Las Puertas Se Estremecieron Con La Voz Del Que Clamaba Y La Casa Se Llenó De Humo Cuando Esta Mañana Contemplas A Un Dios Que Es Santo Entenderás Tu Vileza Y Mi Vileza En Esta Mañana No Estamos Aquí Porque Somos Los Mejores Del Barrio La Cumbre No Estamos Aquí Porque Somos Los Mejores De Bucaramá O De Colombia Tú No Estás Esta Mañana Aquí Calificado Por Ser El Mejor Vecino De Tu Cuadra O Ser El Mejor Padre De Familia En Esta Casa Hay Gente Por No Decirles A Todos Para No Ofenderles En Esta Casa Aquí Hay Gente Que Necesita La Sangre De Cristo Que Nos Limpia De De Todo Pecado Cuando te atreves a ver la santidad de Dios Descubrirás tu pecado Solo sabiendo que el es santo Y viendo lo inmundo que somos Y viendo la santidad de Dios Descubrirás Hay de mi porque soy muerto Soy un hombre inmundo de labios Y habito en medio de un lab de un mundo Habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Y cuando alguien reconoce su vileza Entonces Entenderá su grandeza Cuando alguien reconoce su vileza Entonces Reconocerá su grandeza Y lo que esta mañana va a suceder Se los quiero leer Voló hacia mi uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomando del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca Dijo He aquí esto tocó tus labios Y es quitar a tu culpa Y limpio tu pecado Esta mañana Dios va a limpiar aquí Alguien reconoce su suciedad Alguien reconoce lo inmundo Chama amarrántalo Chama amarrántalo Alguien puede reconocer que frente a él Somos viles pecadores Y que él es santo Que él es santo sin mancha Sin arrugas Porque no se lo dice Abra la boca Y dígale Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Habrá alguien atrás Que le diga Señor Tú eres santo Eres santo Tú eres santo Deje que el Espíritu Santo Limpie por favor Permita que el Espíritu Santo Limpie esta mañana Permita que el Espíritu Santo Limpie esta mañana Dígale Señor Limpiame Señor Limpiame Porque va a caer algo esta mañana Glorioso aquí Pero necesitas estar limpio Pero necesitas estar limpio Pero necesitas limpieza Así es Así es Así es Así es Dígale Señor Limpiame 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 Purifícame 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 Dígale Señor Limpiame Lávame con tu sangre Yo no sé Si alguien se siente Cohibido Para recibir El Espíritu Santo Porque ha pecado Porque ha hecho Lo malo Delante de Dios Yo no sé Si aquí alguien se siente Maniatado Porque esta mañana Ofendió a Dios Ayer ofendió a Dios Alguien se siente Cohibido esta mañana Porque algo malo hizo Y el diablo le dice No adores No alabes Porque recuerda Lo que eres Recuerda tu vileza Pero si el diablo Te recuerda Lo que has hecho Recuérdale el futuro A él también Recuérdale Que él no tiene Salvación Pero tú tienes Purificación Yo no sé Si esta mañana Alguien se siente Maniatado Porque se ha Equivocado Porque ha hecho Lo malo Y no se cree Digno Y no se cree Digno Y no se cree Digno Pero esta mañana Ninguno Somos dignos Hay uno Que es digno Y se llama Jesús 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 Adolescentes Adoremos El Señor Hermanos Adoremos Todos Al Señor Y que mi vida Esté Esté Consagrada A ti Señor Que mis Amios Al hablar Hablé Solo de Tu amor Y lávame Tu sangre Salvador Y límpiame De toda Mi maldad Y traigo A ti Mi vida Para ser Señor Tuya Por la Eterna Amén Estén Estén Todos En sus Pies Por favor Yo no sé Si los Niños Están Preparados Los Hermanos Los Adolescentes Estamos Listos Hermano Le voy a Pedir Un favor Amigo Que vino Esta Mañana Al Culto Esta Mañana La Gloria De Dios Está Aquí Está Aquí Escúcheme Por favor Escúcheme Yo le voy a Pedir Que en un Momento Como estos No se Quede Quieto Y no Se Quede Callado Si Alguien Quiere Detenerle Las Manos Para que No Reciba Usted Ya Sabe Cómo Se Llama Él Es El Menos Interesado En Que Usted Sea Lleno Hoy Del Espíritu Santo Si Usted Tiene Algo En La Mano Suéltelo Por favor Suéltelo Que Tenga En La Mano Este Disponible No Se Cuando Bajará Pero Sé Que Bajará Sé Que Esta Noche Habrá Un Pentecostés Aquí Eso Es lo Que Tengo En Los Datos Usted Habrá Recibido La Promesa Del Padre Para Usted Usted Se Llenará Del Espíritu Santo Y Cuando Usted Lo Haga Su Pecado Será Limpio Les Digo Esta Mañana No Un Ángel Va A Tocar Sus Labios Aquí Hay Un Juego Purificador Y Ese Juego Purificador Va A Tocar La Fibra De Tu Alma Escúcheme Y Va A Limpiar Las Impurezas Del Pecado Y Hoy Será Mudado En Un Hombre Y Una Mujer Nueva Porque El Espíritu Santo Purifica Santifica El Espíritu Santo Hace Nuevas Todas Las Cosas Yo Pregunto En Este Escenario Alguien Puede Creer Que Dios Puede Llenar Esta Mañana Lo Voy A Preguntar De Nuevo Habrá Alguien Que Puede Creer Que Dios Puede Llenar Esta Mañana Usted Lo Cree De Verdad Usted Lo Cree Usted Lo Cree Que Dios Puede Hacer Algo Esta Mañana Los Niños Por Favor Que Adoren A Dios Jóvenes Adórenlo Si No Tiene Nada En Su Mano Y Está Listo Yo Quiero Que Usted Haga Un Compromiso Con Dios Y Es Que Si Dios Bautiza Esta Noche Esta Mañana Aquí Usted Le Va A Servir Es Que Si Dios Te Llena Esta No Esta Mañana Usted Le Va A Ser Fiel Usted Le Va A Servir A Él El Espíritu Santo Es Poder De Dios El Espíritu Santo Es Lo Más Grande Que Una Persona Pueda Tener El Espíritu Santo Esto es Todo lo Que Usted Necesita Hermano No se Entretenga Con nada Esta Mañana Y yo Quiero Invitarle En el Nombre De Jesús Escúcheme En el Nombre De Jesús Escúcheme Un Mundo Se Desate Para Que Pueda Hablar En Otro Idioma Hay Libertad Esta Mañana Aquí Hermanos Usted Debería Estar Adorando Mientras El Espíritu Santo Desciende Usted Libre Suelte La Mano Suelte La Mano Que Usted Libre Abra La Boca Que Usted Libre Besor Rú Sharon Son He Shout Y Shout Khid Shout Holy Hey All Forever By ¡Reciba! 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 ¡El Espíritu Santo! ¡Eso es! ¡Ay, Pentecostés! ¡Ay, Pentecostés! ¡Ay, Pentecostés! ¡Sea hielo! ¡Sea hielo del Espíritu! Alguien por ahí está invocando el nombre de Jesús, sí, sí. ¡Invóquelo, por favor! ¡Invóquelo! ¡Invóquelo, por favor! ¡Invóquelo, invóquelo! ¡Invóquelo, invóquelo! ¡Oh, Sama Mahita, lai a vos! Si hay alguien que tiene cáncer, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, sea sano en el nombre de Jesús. ¡Sama Mahita, lai a vos! Si hay alguien que tiene cáncer, sea sano en el nombre de Jesús. ¡Reciba! ¡Reciba! ¡Reciba al Espíritu Santo! ¡Reciba al Espíritu Santo! ¡Reciba! ¡Reciba al bautismo! ¡Reciba al bautismo! ¡Reciba al bautismo! ¡Reciba al bautismo del Espíritu Santo! ¡Sea lleno! ¡Sea lleno! ¡Sea lleno! ¡Sea lleno del Espíritu! hable, 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 hable por el Espíritu hable por el Espíritu hable por el Espíritu que Usías se muera que Usías se muera que Usías se muera para que nazca un adorador para que nazca un servidor para que nazca un pastor para que nazca un adorador oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya reciba la presencia de Dios reciba el bautismo reciba la llenura reciba la llenura reciba la llenura reciba reciba la llenura del Espíritu Santo abra la boca hermano abra la boca esta mañana lucha por tu bendición Jacob luchó con el ángel por una bendición yo quiero invitarle lucha por la tuya lucha por la tuya esta mañana lucha por la tuya esta mañana lucha por la tuya esta mañana lucha por tu bendición esta mañana reciba 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 Lucha, 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 lucha Sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando Que ya viene, que ya viene Ya viene, ya viene, ya viene Aquí hay algo, aquí hay algo sobrenatural Un preso tiene que oír tu alabanza Un preso tiene que oír tu alabanza Un preso tiene que oír tu alabanza Oh, cuando Pablo y Silas adoraban a Dios Los presos les oían Los presos les oían Y las cadenas se cayeron Yo creo que tu adoración hará que la cadena de otros se caiga Yo creo que tu alabanza hará que las cadenas, que las otras celdas se abran Yo sé que tu adoración genuina hará que un preso sea libre Escúcheme por favor Escúcheme por favor Escúcheme por favor Yo sé que es muy incómodo Pero ayúdenme a correr las sillas Por favor Sé que por la noche hay otra Pero esta mañana Yo quiero orar por un preso Quiero orar por un preso Que no puede adorar Que no puede adorar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estén sus pies Levante sus manos Alguien por favor que venga Un preso Un preso que venga por favor Un preso Que bonito se ven los niños adorando a Dios Los adolescentes Los hermanos Hermanos esto es un pentecostés Esto es un pentecostés A esto le llaman pentecostés Cuando el Espíritu Santo desciende Cuando la gloria de Dios Cuando hay un de repente en tu vida Esta mañana usted no esperaba esto Porque el Espíritu Santo Viene de manera de repente Pero cuando hay un de repente La vida cambia Esta semana el Espíritu Santo Está preparando gente para servir Esta semana el Espíritu Santo Está separando gente Para que le sirva Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son suyos Y aparte se da iniquidad Todo aquel que invoca El nombre de Cristo Dios hoy va a marcar Va a sellar la vida de alguien Para que le sirva Dios va a marcar La vida de alguien De manera contundente Y especial Y solo será exclusivamente Para la honra y la gloria De su nombre Cuando Dios pone un sello Aún los infiernos Reconocerán que eso es de Cristo Que esa vida le pertenece a Cristo El Espíritu Santo es la estampa Es el sello De Dios En la vida de alguien Donde tú debes reconocer Que tienes un dueño Y se llama Jesucristo Hermanos voy a invocar El nombre de Jesús Y si usted siente Alabarlo Y se puede soltar Hablo para los que no han podido Sentir nada Pero yo voy a invocar A Jesucristo O vamos a invocarlo No sé si alguien Conoce ese nombre Y puede decir Amén Alguien conoce ese nombre Cierto que sí Yo no sé si aquí Hay un preso No sé si aquí O alguien me está oyendo Y está preso Habrá un joven preso Alguien que el enemigo Lo quiera matar Que lo esté buscando Y lo ha sentenciado Con cadena perpetua Para las tinieblas Pero conociendo la verdad Serás libre Pero hoy serás libre En el nombre de Jesús Hoy serás libre En el nombre de Jesús Levanten ahora sí Sus manos por favor Solo los libres Pueden levantar manos Solo un libre Puede abrir la boca Solo un libre Puede abrir la boca Esta mañana Solo un libre Puede levantar la mano Si usted ve Que se le dificulta Por eso vamos a orar Esta mañana aquí Y voy a invocar El nombre de Jesús De primera vez A ver que pasa Esa es la vida De un preso Y yo necesito Que un libre Me ayude a invocarlo Yo necesito Que un libre Me ayude a invocarlo Esta mañana A ver un libre Que me ayude Diga conmigo Diga conmigo Hay poder En el nombre de Jesús Por ahí puede haber un bicho molestando Puede estar un bicho por ahí molestando Y puede interrumpir tu alabanza De más que por ahí habrá un bicho molestando e interrumpiendo su alabanza Pero ayúdame otra vez Pero ayúdame otra vez A decir Hay poder En el nombre De Jesús Tiene poder Tiene poder Ese nombre tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Saba bajita Ramón Tala yo Se ha lleno Se ha lleno Del espíritu Se ha lleno Del espíritu Se ha lleno Lo voy a hacer la última vez Lo vamos a hacer la última vez Escúcheme esto Prohibido Las manos quietas Prohibido Las bocas cerradas Prohibido Hermano Una actitud indiferente Porque bajo la invocación Del nombre de Jesús Bajo la invocación De un nombre Que es sobre todo Nombre Hermano yo digo Que la tierra tiembla Yo digo Que el cautivo Es libre Que el sano Que el enfermo Es sano Y que el cautivo Reciba el Espíritu Santo Usted está preparado Hermano Está preparado No vaya a ser aquí Yo le invito Hermanos Le invito No sea indiferente No sea un televidente Sea Un protagonista De la llenura Del Espíritu Santo Hermano Usted no sea Un visitante Sea un receptor Del Espíritu Santo Usted no sea Hermanos Alguien que a mí Es para lado y lado Usted alabe a Dios Usted alabe a Dios Usted cierra los ojos Y alabe a Dios Para que sea lleno Del Espíritu Yo creo que estamos listos Los músicos Los adoradores Nos van a ministrar Pero antes voy a invocar O vamos a invocar El nombre de Jesucristo La última vez Si usted siente Aplaudir Hágalo Si usted siente Danzar en el Espíritu Hágalo Si usted siente Llorar Llore Si siente Estremecerse Hágalo Pero no se quede Quieto Pero no se quede Quieto Porque los presos No pueden adorar Pero cuando se invoca Tu nombre Entonces Él se muestra Con poder Vas a hablar En lenguas Hermano Alguien Créalo Vas a recibir Una doble O más Del poder Del Espíritu Santo El que esté Enfermo Va a ser sano El cautivo Será libre Los niños Hablarán En otras lenguas Los adolescentes Hablarán En otras lenguas Pero no se vaya A cohibir Creo que estamos Listos hermanos Creo que estamos Listos hermanos Ya la gente Está lista Ya el regalo Está aquí encima Ya el cielo Se va a abrir Ya la gloria De Dios Está aquí Hay poder En el nombre De Jesús Reciba El Espíritu Santo De Dios Adiós Abajo El Espíritu El Espíritu De Dios El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu